Buenos días, buenas tardes y buenas noches, os enseño esto de Wix tenéis que daros de alta con una cuenta que no sea la del instituto Ignacio, suelta ratón y apaga el monitor y atiende esto lo dije el otro día, que si va lento el problema no es el internet, es que el sistema es muy pesado es un poquito pesado, el Wordpress es un poquito pesado, este es más pesado todavía fiaros que yo ya he hecho dos páginas web ¿vale? para los vídeos, disfraces night links y disfraces links de la noche por poner algo crear nuevos sitios os va a salir distinto, pero os va a salir y siempre gratis, gratis, gratis tiene que ser una cuenta que no sea la del instituto, por favor y lo que os quería enseñar era esto ¿vale? esto usa directamente chat GPT quiero decir, hay una cosa que se llama hay un conector de la página esta con chat GPT y entonces lo usa para lo que ella quiere entonces lo bueno que tiene esto es que venga, ¿de qué le vamos a hacer la página? la puede configurar sin IA, pero eso ya lo hemos hecho con Wordpress yo no quiero enseñaros algo que ya hayáis hecho ¿de qué la hacemos? no, consultor de Ignacio qué pesadilla con el Ignacio ellos una peluquería perruquería una peluquería de perro lo de los disfraces estuvo bien tenía que dar un montón de detalles pero algo que sea de verdad algo que vayáis a vender de lo que vayáis a trabajar en el futuro no lo voy a hacer lo haces tú ¿quién lo ha dicho? pues ya sabes lo que tiene que hacer en tu casa te lo vas metiendo a ver lo que te hace la verdad es que te va a quedar bastante claro ¿quién la tiene que hacer? vengo iniciar chat hola comencemos con la configuración de tu sitio primero ¿cómo quieres que se llame tu sitio? ¿cómo quieres que se llame tu sitio? una una veterinaria no la he hecho aquí, ¿no? pues venga veterinaria el perro feliz ahí voy dice un nombre llamativo y amigable ¿me puedes contar un poco sobre veterinaria del perro feliz? la veterinaria el perro feliz ofrece ofrecerá los servicios básicos de una veterinaria para cuidar la salud de la mascota en todas sus vertientes pero además pero además ofreceremos servicios de peluquería canina más cosas que no haya normalmente una veterinaria y ¿eh? ¿un qué? suele haber hacen análisis simple y y y y y los clientes tendrán a su disposición clases de ¿cómo es para dudar los perros? de de adiestramiento canino porque los gatos no quieren los adiestres y ¿qué? ¿a la salud? ¿a ¿dónde? ¿a salud a y además ofrecerá un servicio de urgencias veterinarias 24 horas 24 horas ¿cuántos más detalles des tú en la respuesta mejor te vas a la página? ¿qué tipo de artículos específicos venderá tu veterinaria? comida para animales medicamentos collares collares ropa ¿pueden poner vacunas de los perros también? sí, vacunas eso ya se supone bueno, pero lo podemos poner ¿cómo? sí, comida dietética en la mía venden de todo vamos, de todo menos ropa pero vamos que si te vas a una tienda de disfraces hay disfraces paperos si te metes en aliexpress un surtido oh, mira ve me da idea ¿tienes planeado realizar eventos especiales en tu veterinarias como echar la sobradicción de mascotas ferias de salud para animales? pues sí no se me había ocurrido pero vamos a hacer ambas cosas además haremos recogida de fondos para las para las para los animales que se pueden hacer asociaciones de protección de animales de la zona es importante escribir bien ya a veces se me no me salen las palabras ¿ves? ya te va rellenando ahí excelente iniciativa social todavía no hemos abierto pero vamos a abrir el mes que viene ¿desde qué? desde el oficina esa pregunta no la entiendo mucho yo no sé por qué sale así igual es que hay programas de gestión de empresa online te estáis queriendo decir eso pero no ¿lograr como expandirte a otra ubicación a desarrollar una línea de productos exclusivos? no no por ahora no pues no me quiero tirar aquí media hora esto te puedo seguir un rato preguntándote un rato grande ve ya empieza ya puede empezar a hacer la página esto es lo que va a tardar entonces lo que podía hacer es meter ahora y probar la guía y preguntando a ver lo que sale solo por por aprender para aprender sobre todo hay que tener curiosidad y decir hostia esto que curioso voy a probarlo a ver que tal que no te gusta pues lo deja que te gusta igual encuentro un futuro lo que a mí no me vale es gente que no quiere hacer nada y está aquí y no quiero hacer nada y no quiero hacer nada no quiero hacer nada esto es lo que esto está chulo porque tiene por ejemplo puedes poner una tienda online y solo la tienes que conectar directamente puedes conectar un dominio cosa que no quiero hacer puedes poner productos en la tienda pero ahora no me quiero enrollar con eso yo me quería enrollar con diseñar sitio y ya está porque es que deja que Wix cree tu sitio web lo dejo que cree mi sitio web ¿ves? pues el logo no lo voy a hacer yo tengo vídeos de otros años donde hay páginas para hacer logos gratis bueno el mismo teléfono ¿creéis que este número estará ocupado? anécdota en las películas americanas todos los números de teléfono empiezan por 5 5, 5, 5 ¿por qué? porque esos números no están ocupados las empresas telefónicas no ocupan esos números para que sirvan para las películas cuando aparece un número que no empieza con 5, 5, 5 la gente llama hay películas que se ha dado el caso que han puesto un número porque no se han dado cuenta lo que sea y la gente había una de Jim Carrey que era como Dios y llamaron el número que pusieron que era de una persona cualquiera yo te creo que pedí perdón enlace a redes sociales ¿sabéis sacar vuestro vuestro enlace a Insta o no? sí ¿cómo? es que tú le metes en el perfil y te sale compartir enlace vale yo creo que esto valdrá ¿no? profe ¿te estás metiendo en Instagram dando clases? sí este no soy yo que es el antiguo pero bueno, da igual aquí no copia el enlace ahí puedes poner varias redes sociales eso me parece muy raro a mí esto a mí no me gusta facebook youtube lo que queráis elegí un tema el tema es el aspecto ¿qué aspecto creéis que tiene que tener? un criador ¿cuál? un criador luego se puede cambiar no se puede hacer mil veces y esto es lo que tarda tanto entonces os voy a dejar que os metáis voy a ver si por lo menos llegáis a algún punto no sé a qué punto voy a llegar pero que lleguéis a un punto ¿ves? tío lo bueno que tiene la foto os la deja y podéis elegir cuál os gusta más entonces poned a hacerlo y ya está ¿eh? la de izquierda probad usted en vuestro negocio